Hola. Quería enseñar una extensión que nos va a servir para olvidarnos de las webs que nos intentan sacar el dinero. Las bloquea todas. Se llama Paranoid Web Extension. Es gratis y compatible con todos los navegadores basados en Chromium. O sea Edge, Chrome, Vivaldi, etc. No olvides el me gusta y vamos al grano. La extensión te la dejo en la descripción del vídeo, para más comodidad, solo le quedará darle al botón de añadir. Verá su icono, generalmente arriba a la derecha. Estas con sus opciones. También bloquea, si quieres, páginas de adultos. Veamos un ejemplo. Esto me ha llegado al correo. Ahora puedo hacer clic en confirmar. Y si sigo el rollo me estafarán. Pero si voy a la extensión y activo la protección ya no puedo ir a confirmar. Por mucho que haga clic está bloqueado. Aún así tengan mucho cuidado. Los malos siempre piensan cómo fastidiar. Gracias por la visita.